Vamos arriba. ¿Usted cree que el ejército se va a prestar a hacer campaña política con ningún gobierno? Espere, 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 no me comience por ahí. Te voy a entrar. Porque ya se equivocaron. Los, óyeme, los comandantes que estaban nombrados en ese recinto fueron removidos ayer. Yo sé que sí. Continúe. Pero te voy a decir una cosa. ¿Por qué? Pero te voy a decir. ¿Por qué los removieron? No, 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 espérate. ¿Por qué? Espérate, porque entró una caravana política prácticamente ahí dentro. No, 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 no entró. Salió de ahí. Pero para salir tenía que entrar. No, 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 no. Pero espera. Comenzaron ahí. Espérate. Ahí la comenzaron. Pero entraron a la fortaleza. La comenzaron ahí y salieron de ahí. El error de las fortalezas es que la gran mayoría de ocasiones la utilizan para meter recursos del Estado Dominicano para ser distribuidos cuando van a salir actividades. Usted lo sabe. Sí. Y para recibir a políticos que llegan en helicóptero. Porque ¿dónde llega Luis Abinader cuando viene a Santiago? En helicóptero. ¿A dónde llega? Esa de ahí era una candidata diputada. Sí. No era ninguna funcionaria. Yo lo sé. No era ninguna funcionaria. Yo lo sé. Pero nos resulta que nos ponemos locos cuando vemos ese tipo de actividades a sabiendas que todos los políticos caen en esa mierda. Ah, no, pues no hay que hablar más de eso así. No, no hablen más de eso. Es que esa es la realidad. Hermano. Esa es la realidad. Eso no fue lo que le vendieron a este pueblo. Oye. Los charlatanes. Pero venga acá. Hoy. Y es verdad que tú creías que el PRM vendría a ser un cambio. No, yo no. Yo no. Yo lo dije aquí que eso era mentira. Pero que el país. Yo dije que eso era un engaño. Pero que el país. Oye, si el país cree que el PLD va a llegar para hacer un cambio. Que Leónel va a llegar para hacer un gobierno diferente. Que Luis va a seguir para hacer un gobierno diferente. David, dejate de eso. Eso, Luis. Luis, es el cambio. Pero que Luis. Es que no es Luis el político. Son los tres políticos que están ahí. Los tres partidos. Los cuatro partidos. Que tienen la posibilidad de ganar. El que está gobernando a Luis. Pero no estamos hablando del que está gobernando. Estamos hablando de los que pueden gobernar el país. No, 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 no. Del que está haciendo y permitiendo eso. Vea. Del que está haciendo y permitiendo eso. Pero te dije ahorita. Que cualquiera que esté ahí. Que llegue. Tiene que obedecer lo que digan los partidos políticos. ¿Tú te crees que Luis Abidadero hace lo que él quiere? ¿Y quién le manda a Luis? Oh, su partido. No es partido, ni partido. Ay, mamacita. Oigan. Opa. Luis es el partido ahora. Habla. Porque quien gobierna el partido es el empleado de él. Sí, sí. Te voy a hacer un cuento. Hola. Hola. ¿Cuándo? El sueldo catorce, Andrés Burgos, ¿cuándo la va a dar? ¿No lo he entregado? No. Sí. El sueldo catorce y Corazán. Me dijeron que a Andrés Burgos se lo van a llevar de Corazán. Se lo llevan ahora. Me dijeron. Salió malo. Hola. José. Di. ¿Por qué es que a usted le gusta un país y los otros candidatos? No, no, no. Espera, espera, espera. Es que los tres están en campaña. Y los tres, espérate. Y los tres tienen la opción de gobernar el país. No, no. Quedate ahí, ve. Leonel llegó por cuál cuartel. ¿Por cuál cuartel llegó Leonel? ¿Por cuál cuartel? ¡Ay, cebolla! Pero espérate. ¿Por cuál cuartel llegó el país? Pero espérate. No, no, no. Dime tú a mí hoy. ¿Dónde está Pedro de Jesús Candelier? No, no sé, no. Dime tú dónde está hoy Guzmán Fermín. No, no. Espérate, 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 espérate. No, papá. No están en función. Sí, no, espérate. No están en función. Pero no necesario. Pero cuando estaban en función, ¿quién lo dirigía? No, no, no. Espérate. Pero eso acaba ya para lo que hacen aquí policías y militares. En una fortaleza. Que apuestan dinero por detrás y meten la familia a votar por esos partidos. Hay un problema en Gacay. ¿Qué es eso? Buenas. Adelante, güey. Sedano. Se fue de la fuerza del pueblo. De la fuerza del pueblo. Le quitó del lado a Leonel. ¿Usted sabe de qué estaba vendido hace tiempo? Cuando estaba la febre, estaba comprando alcaldes, senadores. Estaba comprado a tiempo. ¿Es verdad? Pero lo que pasa es que lo cubriaron. Yo pensé que él se había dado cuenta lo que era a Leonel. Había salido huyendo. Lo cubriaron con Cholistín. Y a Cholistín, y eso sale antes de ayer, dijeron que iba a ser senadores. Y él hoy renunció. Porque ya tenía problemas en la fuerza del pueblo. Ah, ok. Estaba vaciado. Señores, sigan viendo. Aquí el de repente cuatro años que va a tener no ha hecho una obra. Nada. Nada. Nada, absolutamente nada. Pero en Santiago sí. ¿Pero tú sabes por qué? Porque Santiago está el candidato del PLD. Sigan viendo. Por eso él está aquí metido. Sigan viendo lo que son los partidos políticos. Que un político, cuando no le conviene un partido, se va para otro y hay que darle cuatro.